Como cada jornada de día sábado, los invito a que se pongan muy cómodos en sus hogares y juntos comencemos a viajar y a conocer parte de nuestro país. Fíjense que investigadores chilenos están recorriendo las aguas nacionales con una misión que tiene objetivos de carácter científico. ¿De qué se trata? Se lo preguntamos de inmediato a Marcelo Álvarez, que está en la región de Valparaíso. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Sí, claro, buenas noches. Les saludamos desde la región de Valparaíso para compartir con ustedes los preparativos, los aprestos que se están realizando sobre la cubierta del buque Cabo de Hornos, este buque científico de la Armada Nacional que parte los próximos días por cerca de un mes a una nueva travesía, esta vez al archipiélago de Juan Fernández. Lleva a bordo un grupo de científicos de prestigiosas universidades nacionales que van a estar realizando una serie de estudios en las profundidades del mar. Van a tomar muestras que luego serán analizadas en cada una de las universidades nacionales. Desde el puente de mando del buque Cabo de Hornos y junto también al comandante Félix Miranda, nosotros los invitamos a ser parte de esta travesía científica. A más de 600 kilómetros de la Bahía de Valparaíso, un grupo de investigadores buscará hacer historia en las profundas aguas del Pacífico. Un viaje al corazón del archipiélago de Juan Fernández, aventura a bordo del buque oceanográfico de la Armada Cabo de Hornos para descubrir los misterios que esconden las islas bajo el mar en un nuevo Cimar 28. Una misión posible gracias al programa de cruceros de investigación científica marina en áreas remotas. Buques como este son construidos como laboratorios para el desarrollo de importantes proyectos biológicos. Recorrimos en detalle sus instalaciones destinadas a la ciencia. Esta roseta lo que hace es traer muestra a distintas profundidades de la columna de agua. Mientras va bajando, nosotros vamos viendo el gráfico de cómo se va comportando la temperatura, la salinidad y el oxígeno. Gracias a esto nosotros podremos, por ejemplo, saber cuál es la temperatura que se registró en la fosa Atacama, que era un lugar, por ejemplo, muy profundo en Chile y que se desconocía que era tan profundo. Embarcación de clase mundial con la más alta tecnología. A través de sensores, los científicos podrán analizar montes marinos de hasta 3.000 metros de altura, rebosantes de un ecosistema especial. En este caso nosotros vamos a encontrar montes marinos que tienen 2.000, 3.000 metros de altura. Tienen una importancia más o menos grande esta estructura para albergar vida, e incluso hay vidas que son propias de esos lugares. 23 investigadores embarcados con 11 proyectos a bordo. El navío se detendrá por 40 estaciones situadas entre el archipiélago y las islas Félix y Ambrosio. La expedición está proyectada por más de 30 días mar adentro. Este es un buque completamente adaptado para científicos. Aquí ellos trabajarán en sus estudios de meteorología, biodiversidad y contaminación. Este que tenemos acá es el boxcorer, que lo que hace es tomar muestras de fondo a grandes profundidades. Nosotros durante el crucero vamos a tener estaciones que van a estar a 4.000 metros de profundidad, 3.000 metros de profundidad. Una vez que llega al fondo marino se entierra y puede sacar un perfil de estos sedimentos. Y con eso los científicos sacan sus estudios y pueden hacer sus proyectos. Pero esto no se trata de un simple recorrido hacia el conjunto de islas ubicadas en el Pacífico Sur del mundo. El exiguo conocimiento científico entusiasma a una comunidad que por primera vez hará análisis del fondo marino, geomorfología e incluso distribución de contaminantes. Vamos a pasar la red por aquí por la superficie y vamos a ver toda la fauna, la microfauna que está flotando ahí y también el microplástico. Entonces la idea es saber si en los mismos lugares en que hay grandes cantidades de fauna flotando, también se encuentra el microplástico. Ojitos verdes. Las expectativas a explorar son altísimas. Estamos acá en el CIMAR para hacer un estudio sobre contaminación con contaminantes orgánicos persistentes. Por primera vez los vamos a mostrar en aire y en agua en la transecta del Océano Pacífico Occidental. Mi proyecto busca entender el origen del volcanismo submarino de las cadenas de la isla San Félix San Ambrosio y de Juan Fernández. Queremos ver qué tanto se parecen o no al volcanismo que tuvieron esa isla y de esa manera entender cómo ha sido la evolución geológica de la placa de Nazca durante los últimos millones de años. El viaje no sería posible sin la prestación y apoyo de la tripulación del Cabo de Hornos. Impresionante por sus dimensiones. Este buque en particular tiene equipamiento tanto en la parte de propulsión, en la parte de ingeniería y también de apoyo en el equipamiento grúa. Tenemos la capacidad de quedarnos en un punto a través, por mucho tiempo, con varias hélices abajo en el casco. Desde Valparaíso se separa una entusiasta dotación para continuar con el desarrollo del programa CIMAR. Alistan sus maletas, embarcan los equipos para estar atentos a lo que puedan descubrir en el territorio insular. Y desde la zona central del país viajamos al sur, hasta la región de la Araucanía, porque fíjese...